José va a pasar su arro a Carlos Carlos lo va a poner ahí en la palanca y lo voy a hacer sentado y lo tenéis que pasar sentado a Carlos cuando llegueis sentado a este arro la pelota que la tiene José va a pasar a Carlos y va a tener que volver y yo voy a dar la señal, esto no es como aquí que vais según el ritmo yo voy a dar la señal yo digo va, va a seis y lo vamos a hacer cinco veces y el que más veces llegue la pelota antes allí al lado de aquel que ha quedado libre, atrás de esto es el que gana ¿me voy a enterar bien? uno 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 el barro el barro tiran atrás y batón se completa sí ¡Gracias! No me lo ves, ¿no? No me lo ves, pero no me lo ves Tienes que pasar cada uno Haciendo, al otro Al otro Antes de adelante, ella se pone el tuyo Ahora se pone el de Isma Y siempre ha sido bien Y la pelota, cuando una vez Se veis el paulo, pasa desde atrás Se va al trío, y se queda al suelo Cuando llega al suelo, punto para el que llega Si o no Vamos, te ha enterado, eh Mira Estás actual Venga Venga Venga, ahora que ha entrado medio bien Va, ve la señora, eh Venga ¡Venga! 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 Vamos a hablar ¡Venga! ¡Venga! ¡Punto para este equipo! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Sin levantarse! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga otra vez! ¡Vamos! ¡Date aquí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos!